Música Así es, la cuarta estación Hoy nosotros estamos como católicos, como cristianos Conmemorando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pero específicamente hoy recordamos su muerte Y por esa razón es que con mucho fervor cristiano Todos los católicos nos disponemos a trabajar con alegría Estas alfombras pasionarias y que de hecho la hemos estado trabajando todos estos años Y la idea es que se convierta en una verdadera tradición Que los totogalpinos tengamos bastante fervor cristiano Pero no solamente arreglar como lo he dicho en otros momentos Sino que es vivir esa pasión, esa muerte y esa resurrección Desde nuestro corazón y poderlo manifestar Con nuestros hermanos que son a los que nosotros vemos a diario Y que en ellos está Cristo ¿Mensaje a la población en estos días de reflexión? Y además de que ya viene la semana de Pascua Sí, el mensaje es que todas las familias estén en paz Que vivan en armonía y que puedan celebrar la Semana Mayor En unidad familiar, en familia y comunidad Porque la Semana Santa no es un tiempo para andar en parranda Sino que es un tiempo para reflexionar alrededor de nuestra conversión ¿Qué significa para usted, digamos, celebrar esta fiesta de Semana Santa? Bueno, es nuestra creencia, nuestro principio religioso Y de conversión, reflexión Para poder llevarla mejor Portarnos bien con nuestro prójimo Hacer obras de caridad Y todas esas cosas porque son los mandamientos de la palabra de Dios Que hay que ponerlos en práctica Y eso es muy bonito aquí en nuestro pueblo de Totogalp Estas alfombras típicas que hacemos acá pues Son muy originales, muy exclusivas Aquí en la zona norte de nuestro país Significa que seguimos las tradiciones Y que están muy bonitas Pusieron muy bien pues Las alfombras están bien bonitas ¿Qué mensaje le darías a la población en estos días de reflexión? Ah, que nos portemos bien Y que caminemos con buenos pasos Pues para no tener problemas pues Y el deseo pues Que pasen Esta fin de Semana Santa pues En buenas condiciones Y en paz Aquí se está representando La pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Está representada a través de alfombras Nuestras tradiciones indígenas Que nuestros ancestros nos han enseñado en los altares Las alfombras, ¿verdad? Y eso lo venimos rescatando De nuestras primeras historias De nuestros abuelos ancestrales, ¿verdad? Entonces ahora hay que rescatar Esa tradición indígena ¿Verdad? Porque esto no tenemos que dejarlo morir Que Totogalpa también tiene historia Y que así como el padre José Antonio Madrigal y García Vino a inculcar que nosotros teníamos esta historia De agradecerle a nuestro Señor Jesucristo La pasión y muerte Ahora en la Semana Santa Nosotros también tenemos que seguir este camino Ahora todos los que han venido aquí a Totogalpa Que se den cuenta Es más, esto sirve para atractivo cultural Que digamos que Totogalpa tiene historia también indígena Y tiene historia ancestral ¡Gracias! 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 ¡Gracias!